El capítulo 79 de Sakura Clear Card salió con una portada que parece anticiparnos un final feliz para Kaito y Akiho. Radiantes los dos con sus valijas y rodeados de pájaros, los vemos hacer algo que aman, viajar y conocer distintas culturas. Me animo a decir que esta imagen es de su futuro, porque Momo no está en la secuencia, pero también porque ese es mi deseo. Ellos merecen ser felices. Clamp ya confirmó que la historia terminará en el capítulo que viene, así que disfruté mucho este capítulo porque en diciembre tendremos el final. Sakura decidió que quiere cumplirle la promesa a Kijo de devolverle a su ser querido y está dando su mejor esfuerzo. Así que en medio de este conflicto, sigamos con el capítulo 79. En la casa de Yukito vemos que Touya está a punto de desmayarse. Detener el tiempo no es tarea fácil y sus energías ya se están agotando, pero Ruby le dice que puede ayudar recargándolo. Touya bromea diciendo que parece una batería y Spinell también quiere cooperar. En una escena que parece decirnos que al final no importa si Kaito cambió la memoria de todos, Ruby y Spinell fueron a Tomoeda para funcionar como baterías para Kero y Shue, y como ese era su destino, terminan cumpliendo la misma función aunque sea para recargar a Touya. Tomojo observa la situación y dice que tanto Sakura como los demás lo están dando todo. Touya, ya sin fuerzas ni para estar de pie, no pierde el sentido del humor y dice que más vale que Sakura vuelva antes de la hora límite o se quedará sin merienda. Kero, Shue y Yaoran siguen deteniendo los disparos que no van a detenerse jamás, mientras Sakura piensa en cómo resolver este problema. Ella dice que no le quedan más clear cards aparte de Flaito y las otras dos. Piensa que aún tiene la opción de crear cartas nuevas. Le pregunta a Kaito si las personas que crearon todos estos hechizos lo hacen porque quieren hacerle daño. Kaito responde que sí. Sakura pregunta entonces si también quieren hacerle daño a Akiho, y Kaito, aún con más pena, le responde que sí. Sakura entonces le pregunta si le molestaría que haga que ellos se olviden de Akiho y de él. Esto toma por sorpresa a Kaito. Sakura le dice que volver al mundo antes de que sea reescrito por él pareciera traerles problemas, ya que estas personas seguirán con intención de hacerles daño. Por eso, si aceptan, podría ser que esas personas se olviden de ellos. La cara de sorpresa de Kaito es épica. Sakura continúa con su análisis. Dice que puede ver que dentro de Kaito hay un libro en blanco en el que se puede escribir magia, y sabe que ese libro antes estaba dentro de Akiho. Este libro los conoce a ambos y es muy poderoso. Es así que quiere usarlo a su favor y utilizarlo para crear una nueva carta. Pero antes de hacerlo, Sakura les pide su consentimiento y ambos responden afirmativamente. Les dice que si esas personas los olvidan a los dos, supone que la fecha se detendrá. Kaito dice que si no recuerdan a la persona a la que le pusieron el sello D, no podrán activarlo, ni tampoco anular los efectos que ella hizo. Recordemos que ese sello es el que le pusieron a Kaito antes de iniciar su viaje con Akiho. Era la garantía del clan de magos de que no los traicionaría, porque de ser así lo encerrarían para que ya no pueda volver. Kaito le confirma que el plan de Sakura debería funcionar, pero cumplir ese objetivo requiere mucho poder. Sakura ignora la advertencia porque parece sentirse capaz de lograrlo. Es así que comienza a tratar de extraer el libro que tiene adentro Kaito, pero sin embargo, realmente se le dificulta hacerlo. Se da cuenta de que su poder no es suficiente, y siente mucha pena porque todos están dando su mejor esfuerzo, y ahora ella es quien no puede estar a la altura. Y en ese momento, un poder parecido al de Yaoran la ayuda. Su suegra ayuda a la distancia, algo que Sakura agradece. Kaito también parece estar sufriendo en este proceso, y páginas aparecen. Y por fin, Sakura puede ver el libro. Es el libro que le incrustaron a Kijo, ese que la convirtió en un aparato mágico, y hacía que la obliguen a leer sin parar para grabar todos los conocimientos posibles en ella. Poco a poco, Sakura toma toda esa información, cada libro, cada escritura, y lo utiliza para crear una clear card. Se trata de... ¡Blanque! Esto casi desmaya a Sakura, pero rápidamente recupera el aliento, porque todavía queda mucho por hacer. Para que su plan sea perfecto, también quiere que a Kijo y todas las personas que la quieren, y desean lo mejor para ella, recuperen a la auténtica Kijo. Entendemos que el plan de Sakura, es que se olviden que a Kijo y Sakura eran gemelas, y recuerden la historia tal y como es. Pero después de perder tanta energía, no cree poder crear otra carta, por lo que decide fusionar dos clear cards. Rewind-o y Taimu se convierten en Remind-o, una carta donde el reloj de Naeshko ahora tiene las agujas en su posición, y Shaoran está más crecido. Sakura piensa que está mal hacer que las personas olviden con magia, pero sabe que no puede ser aliada de todo el mundo, por lo que elige lo que le permita quedarse junto a sus seres queridos, porque con ellos no va a volver atrás. Ya está todo listo, y por fin acciona ambas cartas. Pétalos salen por todos lados, usó todo su poder, y eso sí que cae. Pero no se preocupen, porque Shaoran está ahí para ella, tomando su mano. Sakura despierta con Kero a su lado, en una página que hace referencia al capítulo 3 de esta historia. Aquella vez Sakura se había enfrentado al dragón y al maguito en su sueño, en lo que parecía ser un presagio de la batalla final, y despertó con la llave en la mano. Esta vez podríamos decir que fue igual, solo que está en la casa de Yukito. Kero le avisa a todos que Sakura está bien, y aliviado le dice que Sakura logró usar a Blanky Rewind. Sakura está feliz de que lo han conseguido, han podido avanzar, y así, con esta felicidad, termina el anteúltimo capítulo de esta historia. Este capítulo nos encantó, no solo porque estamos muy orgullosos de Sakura, de su nobleza, ingenio y poder, sino porque encima se dio el lujo de darnos dos cartas nuevas para los fans que tanto nos gustan. Miren esas cartas, ya las quiero tener en mi colección. Este capítulo resalta todos los errores que cometió Kaito en su plan uno a uno para mostrarnos cómo Sakura logró perfeccionar ese plan y esta vez tener éxito. Kaito comete el error de no buscar ayuda, algo que Sakura no reniega en aceptar. Ella busca el apoyo de todos y sobre todo pide el consentimiento de todas las partes. Sabe que puede estar olvidando algún detalle y es importante tener la aprobación de todos para saber que el plan funcionaría sin generarle de injusto a ninguna de las partes. Kaito nunca tuvo en cuenta lo que Akiho realmente quería y, lejos de buscar ayuda, manipuló a todos a su alrededor para que actúen según sus necesidades. Dejó que Sakura se encariñe con Akiho para crear la carta que necesitaba y después se sacrificó. En vez de simplemente pedir ayuda, como sí lo hace Sakura, quien claramente no podría detener el tiempo, defenderse de los disparos, pensar y crear cartas todo al mismo tiempo. Ella conoce sus límites y acepta la ayuda, aunque eso implique un riesgo. Y termina recibiendo ayuda hasta de su suegra. Un detalle que no nos parece menor, siendo que la carta Time, que es la que de alguna manera le dio Nadeshko, se fusionó con la de Yaoran. Es como si las suegras estuvieran dando su apoyo, integrando a la familia las parejas de sus hijos. Y si lo pensamos, también lo hizo Lili con Kaito, quien quiso tener un vínculo con él mientras pudo porque sabía que sería alguien preciado para su hija. Me pareció épico cómo Sakura termina eligiendo la verdad para sus seres queridos y la mentira para con quienes quieren atacarlos. Cuando ella le preguntó a Touya qué elegir cuando se trata de verdad o mentira, él le dijo que elegiría según lo que no quiere perder. Un consejo que está aplicando totalmente a este momento. Quiere que todos los seres queridos de Akiho, quienes la quieren ver bien, puedan recordar a la verdadera. No quiere que la aprecien por ser la hermana gemela de Sakura, quiere que la aprecien por ser quien verdaderamente es. Y así Akiho no pierde su individualidad. Y es que es el deseo de Akiho, le preguntó y le dijo que prefería una verdad aunque sea más dolorosa. Sin embargo, cuando se trata de sus enemigos, aunque siente que está mal moralmente, elige la mentira. Elige borrar a Akiho y a Kaito de sus recuerdos para que ya no puedan hacerles daño. En este caso, elige una mentira, pero una mentira que protege a las personas que ama. Y es que este arco es mucho más maduro que los anteriores. Anteriormente Sakura se enfrentaba a enemigos que querían lo mejor para ella. Todo su camino fue guiado y planificado por quienes querían de alguna manera enseñarle magia a Sakura, pero esta vez no tuvo ningún mentor. Sakura pasó a ser la capitana del equipo. Pasó de crear cartas inconscientemente a crearlas conscientemente e incluso fusionarlas. Tomó la idea de Kaito de borrar de las memorias a personas que pueden perjudicarte, pero la perfeccionó aplicándola solo a personas que no siente aprecio. Y lo que me parece más encantador es que antes de hacerlo, les pide permiso. Porque sabe que tal vez su plan puede no ser de su agrado, puede tener fallas y quiere congeniar con todas las partes, trabajar en equipo. De verdad, Sakura es la mejor heroína, la amo, me encanta. Uno no elige la familia que tiene y muchas veces las cosas simplemente no funcionan. Muchas personas terminan escapando de familias hostiles cuando ven que no son como quieren que seas, como es el caso de Akiho. Terminan retorciendo su realidad para tratar de amoldarla a su gusto. Akiho no tenía magia y eso es algo que está fuera de su control, ella no lo puede cambiar. Pero su familia decidió hacerla pasar por dolor, por sufrimiento, por soledad, solo para instalarle un aparato mágico para que le sea de alguna utilidad. La forzaron a leer libros sin parar para grabar su magia. Todo lo contrario a lo que hizo Kaito y todos en Tomoeda, quienes la aceptaron tal y como es. Sakura es consciente de que la realidad de Akiho es muy diferente a la de ella. Y aunque ella nunca pasó por ninguna situación similar a esa, empatiza con Akiho y ofrece su magia para ayudarla a poder vivir con libertad. No solo porque decidió concentrarse en quienes ama, sino porque además sabe que enfrentar al clan no es conveniente. Lo mejor es concentrarse en quienes ama y su bienestar, porque los malvados nunca van a comprender sus ideales. Todavía falta un capítulo. Probablemente veremos la despedida de Akiho y Kaito antes de que continúen con sus viajes por el mundo. Nos dejaron muchas dudas sin resolver, como por ejemplo, ¿dónde está Momo? También nos queda la duda de cómo murió Lily y cuáles son los orígenes de Kaito. Y sobre todo, el sospechoso broche. Desde el primer capítulo que sospechábamos de ese broche. Y el misterio más misterioso de este capítulo es... ¿Quién le cambió la ropa a Sakura? Pero bueno, mejor no empecemos con eso de vuelta. Definitivamente, Sakura ha madurado muchísimo y su historia lo refleja. El hecho de que incluyan dos personajes como el de Akiho y Kaito, dos personajes que tienen que huir de sus clanes, de sus familias, porque reciben maltrato, hacen que esta historia sea mucho más dramática y seria. Además de que hace a Sakura mucho más consciente de la suerte que tuvo por tener a personas a su alrededor que la aman, que la apoyan y que le desean lo mejor. Esta vez nos muestran cómo Sakura resuelve un problema con verdaderos enemigos que nunca van a comprender ni empatizar con ella ni con los demás. La vemos a Sakura enfrentándose a un mundo más adulto y real, donde ella da su mejor esfuerzo para ayudar a quienes no tuvieron su suerte y hacer del mundo un lugar más justo. Al igual que en la primavera, Sakura ayuda a florecer a las personas. Ayudó a Akiho y a Kaito a darles una nueva vida, llenándola de pétalos de Sakura. Teng, 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 teng